Bienvenidos a otro episodio de Herando Geekly, yo soy Flaquito y yo soy Giza y en este episodio vamos a estar degustando una caja de Munch Pack, esta es la mini box, es la más pequeña que ellos envían porque de verdad no queríamos tirarnos ahí, ordenar la grande y que no nos gustara, queríamos como que, como el que dice, dip our toes into the waters to test them out, a ver si nos gusta y entonces después, maybe, eh, sí, esto, esta caja trae snacks internacionales, trae, te puede traer de todas partes del mundo y es súper customizable y empieza desde, creo que son 10 dólares y es como, con shipping gratis, manejo y envío gratis, así que, esta es la pequeña, creo que son 10 dólares. Si no te interesan, o sea, si te interesan, mejor dicho, y gustar de dulces que son de alrededor del mundo, pues Munch Pack es una buena opción para ti. Y esta caja, cuando tú compras la primera, como que a las 72 horas te envían, te envían la primera caja y después si te quedas suscrito, te envían una vez al mes. Así que la información de Munch Pack va a estar ahí abajo en la descripción, así que vamos a... So, por lo que me dice, eso quiere decir que maybe no todo el mundo recibe lo mismo todos los meses en otras cajas. No. No. Y entonces tú puedes decir, si tú te gusta algún tipo de snack o algo, o te gusta uno más que otro, pues tú puedes decidir y puedes agrandarle y ponerle bebidas y cosas. Y Husky. Sorry. Tenía que mencionarlo, Andito, darle su tiempo en el Spotlights by Husky. You did your job. So, la caja pequeña, creo que trae entre 4 y 5 snacks, y esta es la de nosotros. Sí, pero aquí está, me cae en ella. Entonces dice aquí que this box was made just for you by Roxanne. So, gracias Roxanne, por estar viendo este video, pues gracias por creando estos Munch Pack para nosotros. Mira, dice, enter to win a free family pack. Step 1, take pictures. Step 2, share on social. New winners are announced, so to me, fifth of each one. Ok. So, yo voy a hacer a un video. Y tiene un montón de cosas. Tienes un app, te pueden bajar y se parece a Voxychown. Pero me imagino que dice, download the Munch Pack snack scanner. So, you scan the barcode, save your favorites and view your history. Y se puede guardar los dulces que te gustan y maybe, me imagino que puedes como que ordenarlo aparte o en otras cajas futuras. Esto sería super cool. Así que. Porque a uno le gustan mucho los dulces. Vamos a probar el primero. Sí. Este es el primero que saqué. Dice, sour power straws. De blue raspberry. Se ven como que son agrios. Sí. ¿No dicen de dónde son? No. No dicen nada. No dicen nada. No dicen nada. Es made in Holland. Cool. ¿Eso de Holanda? Holanda. Holanda. No puedo abrir. Yo nunca he comido un dulce de Holanda, así que. Husky come back. Ah, ahora Husky es bueno. No, Husky ya está en school. No, Husky ya está en school. Husky, we need you. Ya. Loco. Sorry. Ah, sí. Esto huele como algo que yo he probado anteriormente. Yo creo que me diría mejor coger la mitad. Si puedes picarlo con la mitad porque no quiero uno de esos intervalos. O sea, que son muy gordas. Ya no voy a probar. Mmm. Yo he probado esto anteriormente. Y no te doy eso. Sabes a blueberry. Y es agrio. ¿Sabes? Es bien agrio. Sabes a las paletas estas que te pintan la boca bien brutal de azul. No me acuerdo. ¿Cómo es que se llaman? No sé. Es una paleta que son como agresos de pinta en la boca azul. O como los airheads que se llaman. También. Que son agrio. Que son agrio y sí sabe a raspberry. ¿Raspberry? No sé. Sabe a berry. Y es súper agrio. Es muy bueno. Esto está bueno. 5 de 5. 5 de 5. Y me voy a comer ya. Y me voy a terminar. Ahora me toca a mí. Vamos a abrir este. Esto es un. No sé. Orange cookies. Galletas de naranja. ¿Y dónde son? Italia. Uh. Of course. Debería haber. Si lo hubiera leído hubiera sabido que era Italia. Por favor. Oh. Y sabe. ¿Qué tajos aquí? No. Pobre. Son una galletita. Pequeña. 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 A ver. A probarlo. Uh-huh. Jamego. Citrus C. Bien buena. Está buena. 5 de 5. 5 de 5. 5 de 5. Sí, a ver me con la boca llena. Ah, no sé. Mi turn. Sí. Mmm. Ah. Esto dice que es. Rulo cat. Creo que son. Como la. Rellenas. Ajá. Son rellenas de avellanas. Pero son. Como los. Palitos esos que venden por ahí. Que se usan como straws a veces. Como que los usa espadas. Crear bebidas. Así como que. Como agitadores y eso. Bebidas dulces. No sé. Yo me entiendo. Pero sigue hablando bonito de. No hay cosillas. ¿No se entienden? Nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie te entiende. No entiendo lo que dice. Made in turkey. Suelte de pavo. No. That's not what that means. Bueno. Así es como se ven. Son como rollitos. Están rellenos de chocolate. Se ven muy bien. No. No. No digo que. Yo creo que están con un pascadito de fecha. O no sé si son así. Como que. No sé. La galleta es muy grandita. Para mi gusto. 3 de 5. Sí. 3 de 5. Nadie de Dios. Mira ahí. Que armonito. Esto se llama. A kek. Kek. Como Lolen. Nada. Un chiste malo. Anyway. Esto es como que chocolate y caramel. O si entiendo. Dice así. Colata and caramel. Mucho chocolate. Y. No sé. De donde. De Istambul. Ok. Let's open it up. And try it. Se siente como que. Squishy. Como. Como un bizcocho. Uh. Perfecto. Pero puedo coger un chiste. Sí. Es como un. Un pedazo de bizcocho. Con chocolate. Ah. A lo mejor con pino. Señal. Está un poco destruido. Pero. Porque tú lo destruiste. Yo lo voy a poner un pedazo nada más. Exacto. Toma este. No. Yo cogi el mío. Ok. Y yo pongo caramelos. En el medio. Pensaba que era que tenía sabor a caramelos. Estaba bimbo. Bimbo mini cakes. Por lo rico que es el sabor. Uh-huh. Agree. Como. Como. Como un punky. Pero sin el feeling. Sí. 3 de 5. 4 de 5. I love doing cakes. Mi turno. Esto dice. Con sal. Me imagino. Y no es frito. Non frito. Non frito. Entonces dice que es. Zucchina toscana al rosmarino. So. Rosemary. Y tiene. Zucchini. No sé. No sé si significa zucchini. Y es de. Parece italiano. Sí. Pero no. Porque dice es forno. Y forno es orno. Ok. Porque yo voy. En macarroni. Ok. Esto es italiano. Vamos a probarlo. Un momini. Sabe al pan italiano. Como que te dan. En macarroni. Con el aceite de oliva. Sí. Es italiano. Porque alimenta en el punto i. Soy italiano. Es bueno. Es bueno para acompañar una pasta o algo. Sí. 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 4 de 5. Y el último. Ah. Sí. 4 de 5. Esto se llama Dora 3. Es un croissant. So. Porque es un croissant. Vamos a pensar que es frances. No sé. Dice crema cacao with custard cocoa feeling. Wow. O sea, un chocolate sobre chocolate. Es un croissant. Es un croissant. Es un croissant. Deberían darte. Deberían darte. Deberían darte decirte. Como libritos. Y decirte dónde son. Con papelitos. Aunque el cachito. Se sabe que todos son japoneses. Este es de El Country of Origin Italia. So esta caja era bastante italiana. Vamos a abrirlo. Es como un croissant. Exactamente no es un croissant. Pero no. O sea, es un croissant de chocolate. No tiene un crescent shape. Y no. Acabo de picar un pedazo. Y no tiene nada de chocolate. So me aseguró que está bien en medio. Disappointment. Pero abrelo en el medio. Ok, tranquila. Ahí tiene el chip. El puntito de chocolate. Ya, que disapointing, mana. Ya que no sonaba dos de cinco. Para croissant con chocolate. Uh-huh. Dos de cinco. Dos de cinco. Más chocolate, por favor. ¿Qué le haces ahora? No, no, es como around. ¿Qué le haces ahora? Un puntito en el medio. Me dicen que es un croissant relleno de chocolate. Yo espero que tenga bastante chocolate. Así que... ¿Qué tú piensas de esta caja, Arisa? Ah, bastante cool. Trajo más de cinco items, ¿no? Sí, trajo seis. Así que parece que tuvimos uno de... De uno. ¿Cuál fue el más que te gustó? El más que me gustó creo que fueron los dulces. Los sour straws. Straws. Sí, yo puse una cara, pero de verdad fue lo más que me gustó. Las cosas sour son bastante ricas. Sí. Este es el favorito. Se llama el Sour Power Straws. Es como que... It takes your palate on a journey. Y es desde... Es el original desde 1985. Vamos, de acuerdo. Así que... Super bueno. So, de verdad, Munchpack se los recomiendo si les gusta aventurarse, ¿verdad? A probar dulces de otros países. Es bastante cool. Así que estamos. ¿Cuánto tú le das? Bueno, le dimos a cada item. No vamos a poner más... Pero la caja para mí, a pesar de que los items canado esto, tiene un 5 de 5. Sí, estuvo chévere. Yes. Eso es todo por este video, ¿verdad, Arisa? Así que si les gustó el video, nos pueden dar un like. Si quieren, se pueden suscribir a nuestro canal y pueden ver este y muchos otros videos que tenemos. Tenemos de unboxing, tenemos reviews de películas. Y sabrá Dios lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Así que tienen que estar pendientes. Y no olviden suscribirse y nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como... Instagram, Facebook, Twitter y Tumblr en todas como Random Geekly. Y será hasta una próxima ocasión y gracias por ver nuestro video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!